¡Gerardo González Zamorano, subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Baja California, fue asesinado la mañana del 14 de octubre. Al salir de su domicilio en el distrito de San Antonio de los Buenos, Tijuana, el mando policial se encontraba a bordo de su camioneta cuando fue atacado a balazos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero el funcionario ya no presentaba signos vitales a consecuencia de las heridas. Elementos de la Policía Municipal y del Ejército acordonaron la zona e implementaron un operativo en busca de los responsables, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes. González Zamorano contaba con más de 16 años de servicio en la Agencia Estatal de Investigación y recientemente había sido ascendido a subcomandante en Tecate, tras desempeñarse varios años en la Fiscalía de Homicidios Dolosos de Tijuana. El ataque ocurrió frente al Colegio de Bachilleres Siglo XXI, cerca de una escuela de nivel básico. La Fiscalía de Homicidios Dolosos de Tijuana